Iniciamos este bloque informativo con la dirección del cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre que informó este sábado que se mantiene en calma la frontera entre Pedernales y Haití luego del conflicto ocurrido este viernes ante las protestas de haitianos por el apresamiento de pescadores de ese país por parte de la Armada Dominicana. Las protestas habían provocado la retención en el lado haitiano de la legación dominicana diplomática en Ansapit, Haití que posteriormente retornó a este lado de la isla. El disturbio impidió que el mercado binacional de este viernes funcionara normalmente.